¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos de futuro! ¡Tú! 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 ¡Ah, no, no! ¡Manolo! ¿Bien? ¿Tienes clases? ¡Préndale al laptop! ¡Ah, sumar! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Tienes clases? ¡Préndale al laptop! ¡Ah, sumar! ¡Apúrate! ¡Yo aquí estaba jugando con mi carrito bien bacán! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Madre! ¡Ven a decir mis polio! ¡Ven a mi muro! ¡Mamá! ¡Lo que no quiero! ¡Casi! ¡Pero nada! ¡No! ¡Mi mamá me saca la M! ¡Voy a ver! 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 Dice con el suelo R. ¿Tu nombre propio? Sí. Rita. Es tu nombre propio. Y comienza con R. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!